Dice, en una comarca hay dos periódicos, el progresista y el liberal. Se sabe que el 55% de las personas de esa comarca lee el progresista. O sea, la probabilidad de que lea el progresista es 0,55. El 40% lee el liberal. Malditos liberales. Lo de los liberales, vamos. Y el 25% no lee ninguno. No lee el progresista y no lee el liberal. 0,25. Y me empiezan a preguntar de todo. Me preguntan. Probabilidad de leer los dos periódicos. ¿Eso qué sería? La probabilidad es que lea uno y lea el otro. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo calculo yo eso? No voy a ser, no voy a ser. Cuando son independientes, pero aquí no te dicen nada de eso. Pero es que no tengo la intersección, no tengo la unión, no... Mira la fórmula de cuál podéis usar. Lorena, estoy mirando ahora mismo tu camiseta y se lee arriba pu y abajo ta. O sea, a ver... Claro, pone... Quítate el pelo. Punta cana, claro. Yo no llevaría esa camiseta. Unas cabezas como están ya hasta ahora. ¿Qué hago? ¿Qué fórmula uso? Decirme el nombre mágico. Sí, dilo, dilo, dilo. ¿Cómo? Es que no tengo la unión. Pero la puedo sacar. No. Y ya que fórmula de las que tenéis, tiene no, no. No, no, no. Morgan. Le van a cambiar el nombre a poner las leyes de Amy Winehouse. No, no, no. Esto sería lo mismo que la probabilidad de la unión negada. O sea, que si la unión negada es 0,25, la unión ¿cuál es? 0,75. Y con eso y un bizcocho, digo la probabilidad de la unión que es 0,75. Es la probabilidad de uno, más la probabilidad del otro, menos la probabilidad de intersección. Y da 0,15. Y no lo despejo porque me da vergüenza delante vuestro. No hace falta, ¿no? Venga. Para mí, lo mejor de esto es la interpretación. Esto lo puedo borrar, ¿no? Bueno, lo voy a dejar por aquí. Porque me va a hacer falta después. ¿Puedo borrar esto, no? Lo voy a escribir para aprender a interpretarlo. Leer. Solo el liberal. ¿Qué quiere decir solo? ¿Que te mata un parque con el periódico y te lo lee? No. ¿Eh? No. Que, vale. Que no lee el progresista. Vale, ¿y cómo expresa esta forma de probabilidad? Unión no. Que lea el liberal y no lea el progresista. Que lea solo el liberal. ¿Cuál es la formulita de esto? Pues hice un dibujito y todo. Dijamos ver. Si yo tengo que calcular la probabilidad de uno y no de otro es este casito. ¿Vale? Y este casito es la probabilidad de que lea uno menos todo esto menos la intersección que es este casito. Hay una cosa que se llama memorizar. Sentarse. Me voy a sentar y me voy a memorizar la fórmula. ¿Pero por qué está aquí esto? ¿Esto no sería alargar la cadena y que esté así? No, porque no tiene carbono esto. Entonces sería 0,40 menos 0,15 Lea solo el progresista porque lea solo el progresista sería que lea el progresista y no lea el liberal. O sea que sería la probabilidad de que lea el progresista menos la probabilidad de que lea los dos. Pogresista 0,55 Los dos 0,15 0,40 No me gusta este ejercicio porque da números que son iguales que los otros. Te puedo confundir pero vamos da porque da la casualidad. El D lea alguno de los dos periódicos. ¿Alguno de los dos qué? ¿Eh? ¿Y eso cómo es? ¿En probabilidad? ¿Qué simbolito es? Este es mucho más fácil. ¿Correcto? Borro. Lea alguno de los dos. Que lea uno o lea el otro. Yo la unión la entiendo como O y la intersección como I. Que lea alguno de los dos es que lea o uno u otro. Qué complicado. Es decir o uno u otro. O uno u otro. ¿Alguno de los dos? Es lo más calculavante. ¿Cuánto era? 0.75 ¿No? Digo era de Morgan uno menos esto era 0.75 No lea ninguno de los dos. Creo que me está contando. pero si me lo da en el enunciado salado es tonto pero tonto y yo que ya me lo han dado el último cisma interesante dice leer solo uno de los dos. ¿Cómo es esto? Que lea este y no lea este más la probabilidad de que lea y el otro no. Que lo hemos calculado ante estas dos. Yo lo he borrado ¿Cuánto era? Que lea solo uno o lea solo el otro. 0.25 va a 0.40 ¿No era? Que cabe ese. Y el G dice calcula las probabilidades de PR L lo hemos hecho ya. Todo esto lo hemos hecho ya. Y ya el último era la probabilidad condicionada. ¿Por? 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 Dice sabemos que una persona lee el progresista. ¿Qué probabilidad hay de que además lea el liberal? Si lee el progresista sabiendo que lee el progresista pues es la probabilidad que lee el liberal. Eso es. Lo de abajo es sabiendo que hace esto pues es la probabilidad que haga esto. Y esto es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de que lee el progresista. O sea de todos los que leen el progresista ¿Cuánto leen además el otro? 0.15 partido 0.55 Y luego me preguntan ¿Y de que no lo lea? ¿De que no lea el liberal? Sabiendo que lee el progresista. ¿Cómo era esto? Esto lo hemos calculado antes. ¿Cuánto era? Que lea solo el progresista. ¿Cuánto era? 0.25 0.4 ¿Cuidado está? Bueno pues esto como ese se puede hacer mucho más fácil. ¿Tienes alguna amiga que se llame Ana? Pues te tapa la N y la C y ya se la lleva. En fin. Bueno pues todo esto es la cerrada. Lo voy a hacer de otra manera. ¿Vale? Más divertida. ¿Borro? Yo haría esto. Tiki tiki. Tiki tiki. Progresista liberal. Ya lo digo. La intersección es 0.15 ¿no? ¿Vale? Entonces si la probabilidad que lea el progresista es 0.55 esto tiene que ser 0.55 menos el trozo este. Los que solo leen el progresista es 0.4 Ahora los que solo leen el liberal si de que leen el liberal es 0.4 0.4 menos este trozo es el otro trozo. 0.25 ¿Y quién no lee ninguno? ¿Qué queda aquí fuera? Porque daría 1 que es todo menos esto menos esto menos esto entonces 0.4 y 0.15 0.55 y 0.25 0.80 Entonces que no lean ninguno ahí 0.2 yo lo hago así mucho menos esto es la prueba que no lea ninguno de los dos esto es la prueba que lea solo uno solo uno la intersección la unión sería la suma de estos tres yo con eso ya lo tengo sí pero no mola sí porque podrías poner progresista libera si lo lee no lo lee y podrías poner los cuatro esos cuatro ahí no lo lee Gracias.